No contaban con mi astucia 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 Y el Chapulín Cogía pira de lucha para resolver un tema Pero uno se lo gozaba Y uno admiraba Al Chapulín, la nobleza del Chapulín Y que era un personaje Bondadoso Bonachón, independientemente De ingenuo Y era fácil identificarse con él Los niños Entonces yo siento que hace 15 o 20 años Sin duda la respuesta había sido del Chapulín Pero ahora Con conciencia No está claro No, el rey Michael Jackson Edwin Para ti ahora Yo puedo declarar que ninguno de los dos Ahora Ahora Como si la pregunta es Ahora Si el niño conoce a Michael Jackson Él lo encontró O No, si no conoce al Chapulín O tú le transmitiste Tu gusto por Michael Jackson Puede que se lo haya transmitido Porque él lo reconoce Más no al Chapulín ¿A dónde voy? Porque no le has puesto al Chapulín Pero Quizá porque tú no te has puesto A decir Mira, vamos a buscar en YouTube Mira lo que yo veía cuando era niño Y se lo puse A toda esta nueva generación Entera Réstale el Chapulín Y a un 10% Suma de Michael Jackson Claro Michael Jackson Por eso es que Yo Yo no sé Yo pienso Que Michael Jackson Y el Chapulín Yo hasta yo declararía un empate Michael Jackson y el Chapulín Yo Yo entiendo una comparación No, no Porque él habla Él habla Si yo hablo en términos Relativo a América Ya no hablando en el mundo Porque Obviamente Michael Jackson Pero el Chapulín es Baboni Michael Jackson Michael Jackson es Michael Jackson es Mucho más Conocido por supuesto En el mundo entero Respecto A Chapulín Y todo el personal De Chepirito Ahora tú me hablas De Latinoamérica Bueno En la infancia de uno Podía declararse Hasta empate técnico Pero ahora Yo no creo que sean Tan relevantes Ninguno de los dos Yo estoy Yo estoy De acuerdo Ahora Honestamente Para ninguno de los dos Es más Ahora no Es más Es que Michael Jackson Señores De hasta El álbum Dangerous Que fue en 1991 Ya Ese fue Ese fue ya Su último álbum Y ya Bueno Quizá fue su último álbum Pero no su fama Se volvió más popular Y más conocido Después de que muere Relevante Y fue más de lo mismo Vendió más Y se hizo más famoso Él no fue más relevante Después de ahí Bueno Si todos estamos de acuerdo Bueno Tú dices que hay un empate técnico En el prime de Chapulín Y en el prime de Michael Jackson En Latinoamérica Yo hablo de mi generación Yo hablaba de mi generación En el actual Tú dijiste que en lo actual Ahora Ahora En lo actual Yo digo que no son relevantes Ninguno de los dos Vamos, vamos Edwin Dijiste que había un empate técnico En mi generación O sea hace 25 años Hace 25 años En el prime de los dos En el prime de Chapulín Y en el prime de Michael Jackson En Latinoamérica Para ti había un empate técnico De popularidad Para mí eran súper relevantes Para mí no De popularidad Yo pienso que no Por lo menos en Latinoamérica Hay un Hay un Una barrera del lenguaje Muy importante No todos No todos Michael Jackson trascendió esa vaina Bien Pero Claro Es que Michael Jackson Era un acto completo Pero la barrera del idioma Estaba ahí Y la barrera También Bien De De la música Es decir Todos En Latinoamérica Todos los hogares Los hogares Consumían El Chapulín Colorado Todos los hogares Ahora No todos los hogares Ponían Y compraban Un LP de Michael Jackson Evidentemente que no ¿Me entiendes? Pero eso no dependía La popularidad Pero eso no dependía La popularidad De eso no dependía Que fuera conocido O no Por tener Pero no tener Un disco De Michael Jackson Yo te voy a decir Dos cosas de Michael Jackson Ahora Lo que queda grabado En la memoria Para una familia Que se reúne entera Con sus hijos A ver el Chapulín Colorado O sea Es mucho más fuerte Que O sea Que uno de la familia De cinco Tenga un gusto Por Michael Jackson El único de la familia Y que pongan Una canción Y que bueno Todo el mundo Por la invasión Le llega Y lo escucha Y saben Que es Michael Jackson El tipo Que baila Bien A que toda la familia Se reúna A ver Al Chapulín Colorado Eso queda Grabado en la memoria Y con el tiempo Cuando ya El Chapulín Colorado No cuente Con la industria Que lo impulsa Que lo sigue impulsando Queda en la memoria Colectiva De la familia Michael Jackson Contó Como todos Con una industria Publicitaria Que fue Mientras era rentable Fue invadiendo Invadiendo Mientras era rentable Prueba de eso Es que hoy en día La forward Para indignación De todos nosotros Pone a Bad Bunny Como el rey del pop O sea Mira quien superó A Michael Jackson Eso es materia De otra discusión No, no Pero tiene que ver Con lo que estoy diciendo Mira quien superó A Michael Jackson Como el rey del pop No, no Porque Lo que quiero decir Lo que quiero decir Lo que quiero decir Es que la industria Es la que se ve forzada A implantar Esos Héroes musicales Lo que tú quieras Ahora En El Chapulín Colorado Repito Queda grabado En La Familia Entonces ¿Qué pasa? Cuando Ahora en este tiempo Yo dudo mucho Que tus hijos Puedan conocer El nombre De Michael Jackson Pero Igual el Chapulín No van a conocer Igual el Chapulín No van a conocer Ninguna No porque ya El Chapulín Ni siquiera Está digamos Actualizado Lo último que hicieron Fue hacerlo En animación En muñequito Pero mira lo que pasa En los años 80 Específicamente Del 80 Al 87 El Chapulín Colorado Por lo menos En México Que yo me imagino Que eso se replicó En Televisa Estaba en su mejor momento Ahí ya después Vino el Chavo del 8 Y todos los demás Personajes que conocemos Porque primero Fue el Chapulín Colorado Y después Muchos años después Crearon al Chavo Pero en esos años Que yo te estoy diciendo Coincide también Con el gran éxito Que empieza a tener Michael Jackson Hubo dos momentos Que yo considero Que fueron los que Lo hicieron mucho más popular No solo en Latinoamérica Aunque estemos hablando Solamente de esa parte Del mundo En el 82 Cuando saca Thriller Que es el video musical Más largo Y más visto En la historia De la música En el mundo 14 minutos Dura esa pendejada Y la gente Lo veía completo Te gustara el rock Te gustara el blues Te gustara la salsa Te gustara el género Que te gustara Tú veías Y supiste De Michael Jackson Por Thriller Después Dos años después En el 84 La bebida más famosa En esa época El de mayor consumo En Estados Unidos Era Pepsi No Coca-Cola Pepsi Espérate Antes de eso Por eso Entonces en el 84 A Pepsi Se le ocurre La gran idea De hacer un comercial Con Michael Jackson Después de venir De Thriller Dos años después Todavía Ese evento De hacer ese comercial Todavía lo hace Más popular De lo que ya era En el mundo Y en Latinoamérica Porque el que no consumía Michael Jackson Consumía Pepsi Y llegaron a conocer A Michael Jackson No por No por Por lo que cantaba Pop Sino porque Consumía Pepsi Que era la bebida Que se consumía Mayor en En Latinoamérica Le ganaba la Coca-Cola Entonces yo por eso Digo que en esos años En el En los 80 Llegó a ser mucho más famoso Michael Jackson En Latinoamérica Que el propio Chapulín Corrado Por esas dos razones Yo me estoy sentando Ahora señor Y lo voy a poner Un ejemplo práctico Ahora mismo Ninguno de los dos productos Tienen Distribución De la industria Ni Michael Jackson Ni el Chapulín Corrado Ahora mismo Entonces Si de 10 padres Dominicanos Vamos Latinoamericanos De 10 padres Latinoamericanos 3 de esos Fueron Fanáticos De De Michael Jackson Fanáticos Pero los 10 Veían al chavo En su tiempo Con su familia Y Esos 10 padres Hoy en día Tienen hijos Y son los Encargados De transmitir Eso Pero ya la industria No está vendiendo El Chapulín Ni la industria Está vendiendo A Michael Jackson Es la nostalgia De esos padres Que le va a transmitir A sus hijos Quien era el Chapulín Colorado Y quien era Michael Jackson Pero estamos hablando De 10 padres De los cuales 7 No consumían A Michael Jackson Pero sabían De Michael Jackson No les gustaba A lo mejor Pero lo conocían Y eso lo hacían Popular No necesitas Consumir la música De Michael Jackson Para volverlo popular Para volverlo popular Estoy hablando Que esos 7 No Obviamente Conocían a Michael Jackson Pero no lo consumían Como para Transmitirle Esa nostalgia Ese recuerdo A sus hijos Ahora Pero no lo hacía Popular eso O no dejaba De ser popular A Michael Jackson Porque no se consumían Los discos De 5 familiares Solamente uno Compraba un disco O lo escuchaba Pero lo conocía Todo el mundo A Michael Jackson Lo conocía Todo el mundo No es lo mismo Conocerlo Que a consumirlo No pero estábamos hablando De quien era más popular Lo que se te queda En la memoria Lo que se tramita A tus hijos La pregunta inicial De este corte Es quien es más famoso Quien es más popular Hoy en día Llegamos a la conclusión De que hoy en día Para mi ninguno Hoy en día Para mi En nuestra época En los 80 Para mi Michael Jackson Si ustedes me están hablando Del Chapulín Pero a mi Lo que me queda Me es el Chavo de los 8 De hecho De lunes a viernes Oye una cosa De lunes a viernes Se transmitía Aquí en el país Lunes, miércoles y viernes El Chavo de los 8 Martín, jueves El Chapulín Siempre Con un sabroso Entremés Que era Chomper y Peterete O el doctor Chapatín O sea El Chapulín Venía yo un piado El Chavo de los 8 Venía completo Su programa Muy bien Pero decidimos O sea que para mi Más relevante El Chavo de los 8 Y pasó un segundo término El Chapulín Porque cuando sale El Chavo de los 8 Entra Decidimos poner al Chapulín No al Chavo El Chavo Obviamente ¿Quién va a discutir eso? Ah, tú tienes otro tema Entonces Con el Chavo No, pero ¿Quién iba a discutir Lo del Chavo? Primero Tu fuente De donde tú sacaste Que siete Que siete No conocían a Michael Jackson No es que no lo conocían Que no lo consumían Según tú ¿Cuál es tu fuente? ¿Por qué tú decías eso? Mi sentido común Ah, tu sentido común En tu fuente Pues no ¿Qué tú dices? Que había cuantos Que consumían a Michael Jackson En Latinoamérica En los 80 Aquí No, pero no lo consumían Pero eso era muy popular Era muy popular Era más popular Consumir es comprar un álbum Y saberse las canciones Y escucharlo Eso es consumir Ajá Escucharlo o no Lo consumir Aquí hay muchísima gente Un tremendo disparo La mayor parte de la persona Que oía Camilo Zeto No tiene el EP de Camilo Zeto Mi hermano Escúcheme Aquí era un azote Camilo Ana Gabriel Juan Gabriel Y aquí eran tres gatos Los que tenían Un tocadisco Para poner un LP Lo oían por la radio Pero consumir No es un álbum De popularidad Consumir Es esperar A las cinco de la tarde Ajá Hacer lo que tú Estás haciendo Para con la familia Ir a ver El Chavo del Ocho El Chapulín Eso es consumir Y consumir es Como yo consumía Por ejemplo Que me metí a una tienda Y lo que ponía en la música Con Michael Jackson Y lo que ponía en la música Con Michael Jackson Para escucharla Los que iban a la disco Tú sabes que era Con ver Pero esa no era la mayoría Era la salsa Y la música pop Tanto de Elvis Presley Como de Michael Jackson Después cuando tú ibas a la discoteca Porque usted no lo sabía Pero Maracayo Para que el consumir El consumir No es sinónimo de popularidad Y estás hablando De los setenta Y los ochenta Donde Latinoamérica Tenía La salsa Como género fuerte El merengue Como género fuerte Había demasiada competencia Aparte de El velo cultural Y del idioma Pero yo siento Que los únicos Que podían competir Con esa música Era la salsa Y merengue En su prime Si no Nada más Oían música americana Pero Yo voy a decir algo Michael Jackson Fue el artista Que trascendió Esa barrera Precisamente Idiomática Perfecto En todas partes En todos los barrios Usted oí Había gente Que todos conocían A Michael Jackson Pero yo lo que le dije Tú podías ser salsero Es lo que te queda En la memoria Tú podías ser salsero Rockero Heavy matter Lo que tú quieras Y escuchabas a Michael Jackson Y conocías a Michael Jackson Así de simple Ahora Consumirlo El consumir No es sinónimo De popularidad No es sinónimo De popularidad Por eso para mí Los 80 Por esos dos eventos Que yo te dije Para mí Michael Jackson Era el más popular Era el más conocido Que el Chapulín Colorado Pero bueno señores Escriban ustedes Aquí abajo Para ustedes Quien es más popular El Chapulín Colorado O Michael Jackson Recuerden Somos la quinta pata Mario Herrera Edwin Cruz José Maracayo El charro bachatero Fernando González Recuerden compartir Comentar Darle like Y todo eso